Bueno, aquí nos encontramos nuevamente desde Condado, Puerto Rico con un invitado estrella. Cantante, compositor, arreglista, se puede decir sonero también. Hacemos la voz. Norberto Vélez, gracias, gracias por aceptar mi invitación. Claro que sí, claro que sí, de verdad que contento de estar aquí. Sé que aprovechaste el viaje a Puerto Rico y está ahí aprovechando a grabar a los muchachos y eso, así que eso es importante. Gracias por eso. Me sorprendí. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Me sorprendí que aceptaste de una cuando me comuniqué contigo y eso dice mucho de tu persona, a pesar que vives súper lejos. Estoy un poquito apartado de aquí, para los que no conocen de Puerto Rico, pero nada. Las distancias como quiera que sea aquí en Puerto Rico no son tan largas como en otros países. Ustedes tienen largas distancias que recorrer, pero estamos ahí, llegamos. Chévere. Vamos a conversar de música, porque decir una entrevista es algo, no sé, de música. ¿Tus inicios fueron con Víctor Manuel o tuviste cosas antes? Bueno, mis inicios musicales fueron desde muy pequeños, porque yo comencé a cantar a los cinco años música autóctona puertorriqueña. Y ahí me desarrollé hasta los 16 años que comienzo como vocalista de la orquesta de Elías López que era trompetista y arreglista muy prominente aquí en Puerto Rico, que en paz descanse. Y ahí tengo la oportunidad de por primera vez estar en una orquesta, porque yo lo que cantaba era con grupos pequeños, típicos, que era una guitarra, un cuatro, típico puertorriqueño, guitarra, bongo y guiro. Y luego pues crecer a estar con una banda fue un momento bien impactante para mí. Recuerdo el primer ensayo cuando llegué de los nervios fueron tantos que me quedé hasta ronco y no podía cantar. Entonces ahí, esa es mi escuela para aprender a cantar de todo. Yo, o sea, toda la vida me había gustado cantar de todo, pero realmente ahí tengo la oportunidad de por primera vez cantar boleros con una orquesta, salsa con una orquesta, merengue con una orquesta, paso doble, hacer de todo, danza. Y luego de esos cuatro años entro como corista de Víctor Manuel. Y ahí es que entonces pues ya veo lo que es un artista fuera de Puerto Rico. Elías era una persona más nacional y ya Víctor era una persona internacional y ahí comienzo entonces a ver mundo como lo hicimos nosotros y a viajar, a ver lo emocionante de estar en una tarima frente a miles y miles de personas. No en un baile en Puerto Rico donde habían dos mil o mil personas, que es lo usual para nosotros aquí en Puerto Rico, pero esa experiencia fue muy linda para mí. Por casi cinco años de trabajar con Víctor. Pero incluso para un cantante o músico nuevo, yo pienso que siempre hay nervios. Y yo pienso que esto, lo que tú me dices, la cultura de ustedes, normalizar, pararse frente a la gente, no tienen mucha vergüenza, se desenvuelven normal, porque me dicen mil personas, una persona que no... ¿Me entiendes lo que trato de decir? Es una persona que no se ha parado delante de nadie a demostrar su talento, de ahí llegas a Víctor Manuel, 20 mil personas, me imagino que debe ser complicado. Sí, 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 fíjate, mucha gente me pregunta, ¿todas veces te pones nervioso alguna vez? Y yo, no me pongo nervioso. Yo llevo a los lugares y me pongo ansioso por arrancar a cantar ya. O sea, es como que déjeme subirme ya. Claro. Detesto tener que esperar y esperar y esperar, a que te toque tu turno o lo que sea, es como que... Pero eso de ponerme nervioso, no porque crecí en esto, esto es lo que me ha gustado desde pequeño y para mí subir una tarima a un escenario es algo muy normal. Claro. A lo mejor algún día me temblarán las piernas, uno nunca sabe, porque hay lugares. De hecho, si te cuento una anécdota corta, hace poco, estuve en el concierto de Luis Pericorti aquí en Puerto Rico, no sé si tuviste la oportunidad de saber sobre eso, y me tocó la responsabilidad de cantar un tema muy demandante en cuanto a lo vocal, que era de patitas. Ah, ok, ok. Y entonces, ese día... Es Rafael de Jesús lo grabó, ¿verdad? Rafael de Jesús. Uf, una voz increíble. Entonces me tocaron ese y Julián del Valle. Y ese día estaba La India, Tony Vega, Gilberto Santa Rosa, Rubén Blades, Jerry Rivas, Gerardo, no me acuerdo quién más. Y ahí me tocaba cantar una canción que yo creo que era más difícil vocalmente hablando, porque no era cantar, cantar cantaba cualquier canción, pero... Y ese día, yo entré en pánico, porque yo decía, ¿tú te imaginas ya hacer el ridículo hoy, donde tengo público y tengo a estos tipos a la parte de atrás mirando a ver si lo hice bien o no lo hice bien? Claro, claro. Es uno de los días que te puedo decir, me temblaron un poquito las rodillas, pero era por la responsabilidad de hacer el buen trabajo. Me imagino. Sí, señor. ¿Y cómo te fue? ¿Bien? Sí, salí airoso. Sí, sí. Salí victorioso de allí, así que... Y la gente... Fue un momento bien emocionante porque la gente se puso de pie cuando terminé la canción y siguieron aplaudiendo y para mí fue una emoción bien bonita. Guau, que súper, súper. Y, ok, retomando lo de Víctor Manuel, después de Víctor Manuel, ¿cuáles fueron tus pasos? Después de Víctor Manuel, ahí formamos NG2 junto a Gerardo Rivas, el hijo de Jerry. Jerry Rivas, estuvimos 16 años. 16 años trabajando en NG2 y llegamos a muchos lugares. Un trabajo que nos costó sudor porque de verdad que lo sudamos. Comenzamos siendo un grupo firmado por una compañía multinacional. Estábamos, pertenecemos a Sony y a los, creo que cuatro o cinco años, ahí es que las compañías disqueras sueltan a todo el mundo. Se acabó la venta de discos. Ya no vamos a vivir de esto y entonces ahí nos toca el rumbo solo. Comenzar nosotros. Eso fue otra escuela para mí porque ahí tenemos que aprender del negocio y tenemos que aprender de muchas cosas que todavía estoy aprendiendo. Ahí fue donde yo dije, bueno, pues, ¿cómo vamos a grabar? ¿Cómo vamos a sacar un disco? Un sencillo. Compré mis cositas, armé un estudio en un lugar prestado. Comenzamos a grabar, hicimos el primer experimento, el primer disco que se llamó Al borde de la locura porque así mismo estábamos al borde de la locura porque no sabíamos qué intenté hacer y yo no sabía grabar, yo no sabía mezclar. Me lancé eso, salió el primer disco y de ahí en adelante pues fui aprendiendo, he ido perfeccionando muchas cosas. A veces escucho ese primer disco y digo, María, por eso pudo haber quedado mejor. Pero no hay el presupuesto, tuvimos que aprender a trabajar y ahí estuve 16 años con Gerardo hasta que ya entonces, ahora cerca de la pandemia, tomamos la decisión cada cual de tomar nuestros rumbos por separado y el resto de historia, es la que conoce de lo que estoy haciendo hoy día, pues mira, cuatro años, ya casi para cinco en calidad de solista y de productor de programas de sesiones y ahorita vamos a llegar a eso. Cuando tú mencionas que tú producías, tú eras el arreglista, el compositor de muchas de las cosas. Hay temas, tengo muchos temas que sí son escritos por mí, tengo temas que obviamente pues los conseguimos, los pedimos a otras personas y no soy arreglista de sentarme a escribir papeles, pero muchas veces armábamos los temas de alguna manera y lo he hecho para mí, lo he hecho para otra gente, me siento, voy armando el tema poco a poco, haciendo maquetas, las vamos grabando, envío a hacer la trompeta, envío a hacer aquello y termino haciendo un arreglo que yo no hice a papel, pero se hizo con la mente y poco a poco, o con la boca, como decimos nosotros por acá también. Porque yo no estudié formalmente música, ¿verdad? Como para ser arreglista este tipo de cosas, pero hay cosas con las que nacemos un poquito en el ADN. Sí, ¿no? ¿Tú no vienes de familia musical o sí? Mi papá era maestro de música y mi mamá cantaba, mis tíos cantaban, o sea, una familia muy musical completamente, mi papá falleció hace dos años, pero fue maestro de música, entonces de ahí aprendí un poco, conozco la teoría musical y cogí clases, pero no me perfeccioné o estudié eso como una carrera universitaria. Ah, ok, ok. ¿Y dónde quedan todos esos temas, esos arreglos? ¿Cómo, cómo, cómo? Me refiero a la parte del dinero. ¿Cómo queda cuando ustedes se separan? Bueno, en el caso de todo lo que se trabajó para NG2, obviamente todo ese catálogo musical está bajo una compañía ahora mismo, de hecho se llama One RPM, que es quien tiene todo este catálogo de nosotros y todo lo que aún sigue produciendo de regalías, ya sea por YouTube o por, ¿verdad?, por streaming, eso va a ella, esa compañía y ellos hacen un split y ellos directamente nos envían los pagos a cada uno, o sea, hay una división ya interna que automáticamente cada vez que ellos hacen los pagos te emiten y nos llegan 50 centavos a uno y veintiuno, ahí así. Pero no tienes control de saber. Sí, podemos ver, sí, sí, sí. O sea, tú tienes el control de ver dentro de la plataforma y te dice, mira, Spotify te produjo 20 dólares, Apple Music te produjo tanto, en YouTube te produjo tanto y tú lo puedes ver. Ah, ok, ok, ok. Tú, este, te escuché mencionar que tienes planes de grabar un disco de boleros o algo así. Ya está grabado mi segunda producción de boleros, ya la primera salió hace casi dos años, dos años, se llama El Último Bolero pero no fue el último porque grabé otro más, es que hay una canción que se llama así, esa fue mi segunda producción musical, la primera se tituló, se me acabo de olvidar el nombre, ¿cómo se llama mi primera producción? ¿alguien se acuerda? Porque no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, a mi modo, a mi primera producción se llamó Mi Modo y esa la lancé porque estábamos a principios de pandemia, luego lanzó El Último Bolero, la tercera producción Transición y Creación que fue la que lancé este pasado año, que es una producción en vivo, tiene ese color diferente porque realmente no fue un estudio, nos fuimos a un restaurante que monté todo mi equipo, grabamos todo y después me llevé todo para el estudio y allí mezclé y saqué una producción completamente en vivo de nueve temas inéditos, todos compuestos por mí y dos en colaboración con Carlos García y el otro con J.R.R.B. Ah, mira, a ver, el ambiente de la salsa o he escuchado a muchas personas decir que la salsa está muerta, whatever, ¿por qué tú insistes en grabar boleros? Por ejemplo, es algo que a mí me llama la atención, ¿por qué insistir en grabar boleros? Si es algo que no es comercial, es algo que no te va a llevar a viajar, a pararte en un estadio a cantar tus boleros, no sé, ¿cuál es tu juicio? Mira, si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Es lo primero. Alguien tiene que tomar la iniciativa y yo creo que el bolero es un género que va de la mano siempre con los salseros, se deja a un lado, pero yo soy amante de esa música y para mí es una satisfacción personal. Yo no lo veo como esperando que devuelva el dinero que invertimos ahí, eso difícilmente hoy día pasen más con este género, pero yo siempre tengo fe en cada cosa que hago y cuando yo, de hecho, este segundo disco no lo hemos lanzado, ya está listo y todo está listo, simplemente estoy buscando el momento preciso para lanzarlo. Cuando hablo con la compañía con quien iba a distribuir este disco, le digo, mira, es un disco de boleros, no sé qué, me dice, te sorprenderías el montón de cantantes de otros países que lanzan discos de boleros y yo me quedé bruto, yo pensé que yo estaba nadando solo en medio del mar y no es así, me dice que hay una población mexicana grande que consume boleros, que hay unos playlists de boleros que se están moviendo, entonces, mira, pues entonces no estoy mal, en esta producción estoy rescatando boleros viejos, en la primera fue completamente inédito, pero en este me fui a boleristas que ya fallecieron y escogí temas de ellos, por ejemplo, hay uno de Torlabó, tengo de Cheo Feliciano, tengo de Santitos Colón, del mismo Ismael, de Ismael Rivera también tengo uno ahí, así que hice un pequeño escogido y nada, yo apuesto, yo soy de los que apuesto al arte, a la música, al arte, y no a lo comercial. Yo pienso que esa afirmación está comprobada al 100%, y con todo lo que estás viviendo tú, ya la gente puede decir que eres un visionario de una u otra forma, que apuestas al 100% en tu talento, en lo que tú piensas, en lo que tú crees, justo antes de comenzar a grabar te estaba preguntando si me sorprendí que tuvieras sponsors para tu proyecto de La Loma, es algo un poquito difícil cuando tú comienzas porque la gente no ve o no sabe el alcance que puede tener el programa o el proyecto que tú vayas a hacer. Sí, es difícil conseguir sponsors porque por años con NG2 tratamos de conseguir sponsors para diferentes cosas, incluso para eventos y puertas cerradas. Yo creo que 16 años nunca conseguimos un sponsor. Me imagino y cuando comencé a ver sesiones en La Loma y comencé a ver sponsors dije wow, qué loco. Quisiera saber cómo hay gente que lo logra hacer tan fácil pero bueno, no es tan sencillo. Los primeros uno, dos, tres episodios de La Loma no hay sponsors, era mi bolsillo y el de Gabriel, pagando hasta la comida, lo que había que hacer, todo, o sea, y el primero que se lanza es KIA. Llegamos a ellos, le presentamos este próximo programa que íbamos a grabar que era con Víctor Manuel, se unieron y creyeron en mí, creyeron en el proyecto. Cuando lo vieron y vieron el resultado, firmamos contrato por un año. Wow, pero eso también dice mucho de Víctor, ¿no? Claro, claro. Que fue una de las primeras personas que te dijo ok, vamos a... Sí, y fíjate, para mí, tanto Víctor como Gilberto, que fue el segundo en eso, cuando Gilberto fue a la loma, no había luz eléctrica, no había carretera para subir allí, no había programa, era el segundo episodio, o sea, y que Gilberto tuviera la amabilidad de decir voy, estar allí, sin apenas saber lo que iba a pasar en el programa. Yo, eternamente agradecido de Gilberto porque sin él, el botón de confianza no hubiese sido el mismo, la gente no hubiese creído en el programa. O sea, si ahora mismo hubiese cogido alguien de la calle para grabar o aquel o el otro, se iba a quedar en el programa y le íbamos a ver los mismos, la familia, el amigo de aquel, pero no iba a crecer a esta escala que creció. Y yo creo que la catapulta fue Gilberto y cuando ya viene Víctor ya la gente dice eso tiene que ser bueno. Claro, y ahí funciona. Pero tú eres bendecido porque mira, comienzas con sponsors. Tus primeros invitados son, creo que la cara de la salsa de aquí. De aquí. Sí, señor. Y creo, y a nivel mundial también, entonces no pudiera haber, no había break de que fallara. Yo creo que fueron movidas inteligentes también. No, y es por tu persona, como tú eres. Porque ellos también saben decir que no. Claro. Y me imagino que mucha gente los ha invitado para cualquier otra cosa y han sabido decir no, no puedo o para la próxima. Pero siendo tú, ahí sí. yo me he ganado el respeto y el cariño y la amistad de mis colegas. Porque los puedo llamar colegas, ¿verdad? No solamente del género de la salsa, de muchos. O sea, tengo por ejemplo incluso la confianza y el teléfono de hablar con una Olga Tañón que mucha gente pensará que es inaccesible. O sea, hay cosas así y tengo la oportunidad de llamar a tanta gente bonita que cuando yo puedo pedir un consejo o decir, mira, ¿qué tú crees de esto? Están ahí. Pero eso solo gana uno, el respeto. Yo siempre he sido muy respetuoso a este trabajo. Aunque esto para muchos puede ser un hobby, para nosotros es nuestra vida, es nuestro trabajo. Y yo soy de las personas en que no fallo con el tiempo, no le falta el respeto a nadie en esto. O sea, si hay un ensayo es a las 7 de la noche y el ensayo es a las 7, no es a las 8. No importa lo que sea. O sea, pueden pasar cosas en el camino porque somos humanos y el tráfico, lo que sea, nos demora o qué sé yo. Pero yo nunca fallaba. Incluso, por ejemplo, la orquesta de Elías o la de Víctor hicieron un informe en este, el uniforme era ese que había que ponerse, no es el que tú quieras. Claro. Entonces, eso a mí me lo enseñaron, eso yo lo aprendí con Elías López. La responsabilidad, guau. ¿Cuál es el episodio que más te ha gustado? No al margen de los views porque en todos los videos llegas a millones, pero el que a ti, a ti, te ha gustado. Si tú supieras que es el más que me ha gustado, es que todos me gustan, pero el que yo dijera, si yo lo pudiera volver a hacer para vivirlo, es el de Dani Rivera y no el de Salsa. Ese es el quinto episodio, si no me equivoco, y es de boleros, es de trío. Y lo vi. ¿Y por qué? Porque eso no se canta todos los días, porque eso no se ve todos los días en la calle y porque esa fue la música con la que yo crecí. Sí. Y además, Dani Rivera es uno de los mejores intérpretes, perdón, aquí en Puerto Rico, cantante, y es una persona que yo siempre he ido a la tres, que yo siempre, tú sabes, vivía y escuchaba su música y cuando yo lo tuve ese día allí fue como que, lo que yo he logrado. Y todavía el sol de hoy, te lo juro, pongo episodios y me sale uno de Dani Rivera y es como que, como tú te enamoras de una mujer y tú te quedas así tú. Qué lindo quedó eso. Sí, sí. Me encantaría hacer una segunda parte con él. ¿Y cómo tú le llegas a los artistas? Vamos a hablar de los que no son, bueno, ¿quién ha estado observando un florentino que no son de aquí? Ha estado Ronald Borjas, ha estado Daniela. Canario. Canario, que es dominicano. Tito, que no vive aquí. ¿Y cómo tú le haces el approach? ¿Tú tienes un equipo de trabajo o tú mismo los llamas? Yo hago, yo hago, yo hago acercamiento. ¿Como para comprometerlos al dominio? Pues no, pero es que a veces tú mandas a otra persona y a veces, no es que no llegue bien el mensaje, no es lo mismo que si me escuchan a mí. Mira, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Vamos para allá. Pero se lo explica a otro y dice, vamos a ver, pero claro, ya hoy día ya la gente sabe quién es el programa. Ya me llaman a mí. Yo no llamo casi nadie. Ya me llaman a mí, pero sí, siempre fue de esa manera. por ejemplo, Gilberto fue, Gilberto quiero hacer, bueno, primero llamo a su hija, mire, 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 quiero hacer esto, llama papi, vamos para allá y así, uno por uno, uno por uno, uno por uno. ¿No te pusieron ningún pero? Los que me han puesto pero, no los has visto en la loma. No tengo que explicarte nada más. Ah, mírame. Los que han puesto pero, excusa, no han estado en la loma. ¿Y te escriben de otros países para estar en el programa? Sí, sí señor, sí señor. De otros países, entonces, pero a veces la gente, yo digo, bueno, pues si tienes la oportunidad de estar en Puerto Rico y vienes de casualidad, pues buscamos una fecha, si hay ahí, ¿verdad? Porque a veces hay gente que, seamos honestos, hay gente a quien yo quiero tener en el programa y hay gente a quien no me hace falta tener en el programa. Porque, uno cumple con las, ¿verdad? Con las expectativas de lo que uno está viendo en el programa y tengo una lista larga de gente que todavía viene. Pero yo he ido como, tengo la lista así y a veces voy haciendo, ok, voy aquí, voy acá. Es como que, no sé, voy intercalándolo en una, ¿cómo decimos? En un sub y baja. Estábamos ahí, ahora mismo, por primera vez traemos un merenguero al programa. Manny. Salimos de la salsa, Manny Manuel, salimos de la salsa, nos fuimos al merengue. Yo llevo dos años y pido tratando de traer a Manny. O sea, estaba, pero pues no, no se pudo, pues aquello, se desapareció. Bueno, cuando sea, aparecerá. Claro. Y así he hecho con exponentes del género pop que he tratado, algunos un poquito más yendo hacia el urbano porque también me gustaría, tú sabes, darle diversidad al programa que fue lo que yo siempre quise, pero, no lamentable, pero lo que sucede es que los que tengo cerca son los salseros, son los más fáciles que se me hacen. Claro. Por ejemplo, leí a Dorga Tañón ahorita y lo hemos hablado unas cuantas veces, ellos, pero, oigan, estaba en Puerto Rico, cuando viene, viene un día y ya se va. Entonces, pues no tenía la oportunidad, a lo último que le dije, voy por Orlando y lo hacemos allá. Así que eso será. Guau. ¿Por qué tardaste tanto en sacar lo de Servando y Florentino? ¿Pasó algo ahí en el medio? Sí, problemas técnicos. ¿Sí? Sí, lo imaginé porque lo promocionaste y esperé mucho para... Salió, ellos lo pusieron en sus redes, nosotros también, como que estamos aquí grabando y de momento casi, ocho meses, creo, cinco o ocho meses, no recuerdo, y sé que hubo un problema con uno de los discos duros de la grabación de visuales y algo que pasó también en audio porque se graban audio aparte y por poco el programa lo perdíamos. tuvimos que hacer maravilla gracias a Dios que hoy en día las cosas se logran rescatar, bueno, intentamos y luego por logística pero entonces fue como que vamos a darle break, ya está listo, lo tenemos listo, este mes no, este, y ahí salió, yo me preocupé porque dije, wow, Serván y Florentino haces un palo y que no lo saques, no, no, algo, yo no te escribí por respeto pero dije, algo tú, que habrá pasado, un solo programa no ha salido al aire que no se pudo sacar, un solo programa, no, no, no lo voy a decir, algún día volverá y tal vez lo dijimos, no quedó de la manera en que se supone, no nos gustó, musicalmente hablando, musicalmente hablando hubo como problemas, no quedó de la manera que era y fue como que lo grabamos, lo dejamos ahí, vimos, cuando vimos el resultado, no, no está, y qué dijo él, él entendió, la persona entendió, ah, es un hombre, sí, sí, él entendió, él dijo, en su momento volveremos a hacerlo, tranquilo, ah, mira, y ahí está, oye, hay días también que no estamos tan viendo la garganta, entiendes, hay días que nos afectan y la intención de esto es sacar un producto que la gente disfrute, eso se queda plasmado para el resto de la vida, no vamos a sacar algo simplemente por hacerlo, claro, claro, entiendo, y me acuerdo que hace más de un año yo te escribí para, yo estaba con Josimar en ese entonces cuando te escribí, él vino a Puerto Rico pero no sé por qué nunca no recuerdo por qué fue en aquel momento pero sí, sé que lo hablamos pero sí, estábamos en eso pero no sé qué fue lo que pasó que no pudimos nunca coordinar, yo creo que era que yo también tenía programas adelantados, a veces el productor de cámara se me va de vacaciones un mes y no lo tengo en Puerto Rico entonces hay cosas que y de momento pues bueno ya tenemos trabajo adelantado pues me quedo ahora mezclando y vamos a darle a esto y grabamos en tres meses claro, yo quería que él sea el primer peruano que grabe contigo pero y llegó Daniela primero y llegó Daniela primero de hecho creo que estuvo hace poco en Puerto Rico él aquí sí ahí vi oh sí vi videos Daniela también estuvo hace poco Daniela estuvo cuando el concierto de Tito Nieves que estuvimos aquí juntos todos con motiv y eso exacto pero Josimar estuvo esta semana creo que pasado antipasada estaba grabando estuvo grabando aquí ah mira bien lo vi en el estudio de Rolando y estaban grabando oh ¿Donde Rolo? sí wow y tú lo conoces a él no personalmente no no de hecho no sé si llegamos a hablar por teléfono una vez creo que sí ah ok creo que nos hablamos en video directo sí es para hablar contigo creo que hablé con él o antes no recuerdo sí algo así pero lástima que no se dio eh ¿a quién te gustaría tener en sesiones que pero que no no te gustaría no tienes la confianza como para hacer el approach me mordí los labios y no le y no me atreví a decirle a Rubén Blades cuando estuve con él eh porque eso debe ser un programa bien interesante con él creo que es uno de los artistas con yo creo que no sé cuántos éxitos tiene Rubén pero es impresionante eh y esa vez que estuve aquí con él yo me quedé así como yo lo miraba y decía ¿no le hablaste? lo saludé y seguí caminando sí bueno le hablé del proyecto porque me presentan donde él me llaman donde él eh y la persona pero él tiene que saber pues no sabía del proyecto ¿en serio? no ¿le creíste? yo pensé lo mismo no, no yo no yo este me permito dudar que sí sabe pues no sé pero le hablé e incluso no sabía ni mi nombre o sea él yo me presentan y me presentan y yo le dije eh sí este yo estoy haciendo porque la persona que le hice está tratando de explicarle mira él tiene un programa y yo bueno tengo un programa en YouTube ¿qué hago? se llama Seccionante de la Loma donde llevo no sé qué rayos y su respuesta fue ¿cuál es tu nombre completo? y yo le dije Norberto mucho gusto y se fue y yo bueno pues está bien seguimos hablando otro día no puedo creerlo sí bueno estábamos en medio del concierto también y no sé pero pero sí yo como que y estuve un rato solo por allí y decía no voy a molestar no tengo la confianza lo vi muy serio y yo dije pues hasta ahí quedamos tranquilitos me imagino que en su mente está como él ha compartido con Héctor con Willy Colón él ya está como que su mente está volada como para pues sí sí pero sería un sueño tener a Rubén incluso es hasta difícil verlo en conciertos ¿no? hace pocos conciertos durante en un año habrá tres cuatro exagerando en Puerto Rico se ha despedido como diez veces yo creo sí así te preguntó Rubén te dijo ¿cuál es tu nombre completo? ¿cuál es tu nombre completo? en Norberto me dio la mano y sigo caminando ¿sí? con la India nos grabó no no con la India coordinamos en dos ocasiones pero problemas de salud de ella no pudimos hacerlo y luego de eso ya ha estado tocando ya luego de eso honestamente se me olvidó no la llamé más y lo dejamos ahí hasta el día en que sea tenemos una buena amistad también o sea estuvimos ese día hablando un rato estoy pensando a quién quién sería quién nos queda quién sí quién a la orquesta Mulense nos han llevado no ya en estos días hablé con con Edwin este sí porque si te soy honesto me encantaría llevar a Mulense pero me encantaría llevarlo con Pedro Brühl con los cantantes porque yo creo que ellos son el origen el cantante favorito de mi madre Pedro Brühl estuve con él hace poco también con Pedro casualmente en esos mismos días estuve junto hice una actividad con él mira alguien que me encantaría llevar a la Doma y que no es salsero pero que incluso ha cantado salsa no sé si la ha grabado o tú sabes que hoy día se puede coger la voz y sacarla y montarla en una salsa pero yo soy muy fanático de Carlos Vives Carlos Vives me encanta su música o sea de pequeño sus discos de memoria lo que sea que me quieras preguntar y y es algo que me fascinaría tener o sea no sé ni cómo explicarte esa sensación como que ok pues Rubén Blades pero si tú me preguntas a mí yo me encantaría tener a a Carlos Vives ahí ¿has dicho esto antes? sí y de hecho si lo has dicho es por eso que Rubén creo que te ha no 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 lo que acabo de decir no 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 lo que acabo de decir entre Rubén no no hombre no 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 que sí he dicho lo de Carlos Vives ah ok ok no 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 oye y no estoy diciendo que prefiera Carlos Vives sobre Rubén porque son dos historias completamente diferentes pero que Rubén es una historia y es una trayectoria y Carlos Vives es algo por lo que yo vivía y me alegraba escuchar su música claro es como otro feeling para mí sí comprendo comprendo su música es bien alegre sí sí aún las canciones tristes me gustaban cuando te miro y esas canciones que empezaban suavecitas y yo como que todas me gustaban este bachata si nunca vas a llevar para el loma tiene que ser que me guste un bachatero tiene que ser que me guste yo creo la bachata a mí me gusta pero no entra dentro de los géneros que a lo mejor me apasionen claro oye no me puede gustar todo es como si alguien me pregunta ¿te gusta el hip hop? no claro no me gusta el hip hop además de que no entiendo nada de lo que tanto en inglés sí 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 a mí se me hace difícil entender la música en inglés la música no las letras vamos por si acaso van a decir que me dijeron disparate pero pero quién sabe ¿sabes quién me gustaba de la bachata? que ya no existen Monchi y Alexandra no sé si te acuerdas ah Monchi claro a mí me gustaba ese dúo tenían sus cosas ahí y eso me gustaba que grabaron que tontos que tontos que locos sí 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 tú conoces yo te pregunto esto porque soy peruano tú conoces artistas peruanos que te gusten aparte de Daniela Eva Gaby Zambrano que la conociste claro Gaby Zambrano la conocí obviamente Daniela Eva John que no la he conocido pero ese sería bueno ¿sabes? ah sí tú sabes que me gustó mucho cuando ella hizo la versión de Despacito que hizo una versión del tema de Riffon ese me gustó muchísimo ella es una cantante Eva John Eva John sería y ella canta bolero lo que te gusta claro claro ojalá a ver si algún día no tengo contacto yo le puedo yo le puedo hablar con ella ah bueno pues haces el contacto ¿sabes quién es Lucía de la Cruz? no canta este música peruana también que te va te voy a hacer escuchar es de la misma época lo voy a buscar bueno Eva John ese es ese es el palo sí señor en este día estuve hablando con Tony Zucker también que obviamente con Tony también que estamos ahí para producir algo juntos así que pero bueno quién sabe nos vamos y hacemos una temporada en Perú mira a ver ayúdame a coordinarlo y nos vamos para Perú y hacemos una semana de grabaciones ayer sería bueno sería interesante sí nos vamos el equipo completo de la loma tú sabes que en Perú crearon un programa parecido al tuyo con la casita y las luces sí no no sabía vi de uno en Cuba y vi de otro que me enviaron sin crecimiento pero no sabía sí 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 y es caro bueno o sea yo te quiero llevar a Perú a ti y a tu orquesta porque me has dicho que tú viajas con todos los muchachos pero acuérdate que en el caso de una grabación es diferente a una presentación en la grabación hay que costear los gastos de toda la orquesta completa del equipo de grabación o sea aquí hay varios camarógrafos nosotros por lo regular tenemos tres camarógrafos adicionales al productor o sea que el sonidista que trabaja con nosotros ya que es el que conoce las manías de cada uno de nosotros hay un cruz que mueven y a eso suman los pasajes a veces el costo de pasaje es el más que hace daño al bolsillo de la persona que lleva uno pero bueno si logramos conseguir sponsors que a lo mejor puedan acomodarnos y llevarnos allá a lo mejor podemos hablar con KIA de allá de Perú y que ellos se sumen y podemos añadirle y quién sabe quién sabe podemos hacerlo ya me quedé con las ganas voy a escribirle a Eva vamos yo me muevo a Gilberto le gusta mucho y cuándo viene el próximo evento octubre hasta ahora octubre 5 octubre 5 va a ser buenísimo este año este año si no me lo pierdo no pude venir este el primero que hiciste pero fue un éxito si todo nos sale como como está hasta ahora programado estoy esperando una última confirmación de un artista y ya nos lanzamos entonces para la preventa ya de hasta aquí el mes próximo yo tengo una una duda y vamos terminando este Luis Enrique a mí me gusta bueno me gustaba ¿por qué siempre cuentas con él para hacer tus cosas? ¿es tu amigo? Luis Enrique lo conozco hace unos cuantos años además tuvo una aportación de una colaboración que él hizo con nosotros en Inejo un tema que me encantaba y sí fui fanático de su música desde pequeño fuiste no 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 o sea pero que fui crecí con su música también yo también porque me encantaba esos discos de compréndelo toda esa época amor y alegría todos esos temas me gustaban y tengo una bonita amistad con él nos hablamos por teléfono hace poco teníamos en común problemas de salud ambos y nos estábamos hablando sobre eso tengo una amistad con él te pregunto porque era yo sí puedo decir que era de mis cantantes favoritos y no sé no sé ya no te gusta la forma de lo que hace lo veo y es como que desde mi perspectiva como es un artista ya no es lo que era no sé no sé cómo explicarlo pero es como que si me dicen que va a estar en vivo en algún lugar yo no haría todo el esfuerzo para ir no sé bueno hay cosas que nos pasan cambiamos de gusto y la gente también evoluciona su forma de hacer las cosas o sea si tú me preguntas a mí incluso desde mi primer disco a este yo cambié mi forma de hacer de cantar de producir de pensar y a veces hacemos cambios que no a todo el mundo le agrada no tenemos que gustarle a todo el mundo y eso es entendible te lo puedo entender de verdad hay muchos artistas que yo oye no voy a decir nombre porque me comprometería con compañeros pero que fui fanático de su música y no de la de ahora porque me gustaba lo que hacían antes y lo que están tratando de hacer ahora su sonido cambió incluso habló no voy a decir nada me comprometería pero no sigo siendo fanático de aquel eso me ha pasado como que ahora lo veo un artista muy desdibujado como no es ese pero anyways whatever ya tienes a todos los artistas me dijiste que te falta uno por confirmar si me falta uno que llevo cuatro días preguntándole puedes o no puedes puedes o no puedes o no puedes déjame confirmarte esta semana por favor y por qué lo haces en octubre y no es temporada de lluvia se supone que es la temporada donde termina la temporada estuviste preocupado este año fue horrible este año pasado fue horrible porque nos iba a llover ese día pero a capacidad y gracias a papá Dios pero a lo en marzo es que marzo es el día nacional de la sal por eso mismo no hombre no una quincena tampoco vamos a competir con nosotros mismos porque es como dividir el público si eso es cierto de hecho yo creo que Salsou lo hacía como para agosto ok si no me equivoco esa época horrible por el calor y ellos lo estaban haciendo en Ponce eso es horrible el calor pero entonces nosotros estamos en octubre de hecho yo ya he pensado un momento voy a decirle a Gabriel vamos a rodarlo un poco más a noviembre a ver qué tal pero bueno concuerda con que uno de los artistas puede para esta fecha porque está en Puerto Rico que el lugar también está disponible porque pues ya no va a ser nuevamente en la loma y no se hizo por cuestiones no solamente de logística sino que se sacrificó el lugar la finca que el patio trasero de la casa eso es un lugar agrícola o sea allí teníamos se criaban novillas vacas y el pasto no ha vuelto a crecer entonces desde entonces entonces es el proceso de volver a cortar todo el pasto hay que llevarse los animales a otro lugar después entonces tendría que invertir en abonar nuevamente o que ese pasto vuelva a crecer y por encima de todo eso la basura que se queda incrustada en el terreno me imagino yo estuve casi dos meses que íbamos todos los pies a sacar y a sacar y a sacar sorbetos pitillos lo que sea tapas de las latas no 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 era horrible y de verdad fue como que vamos a dañar este lugar que es tan sagrado para nosotros para la familia simplemente por un capricho me encantaría te lo juro me encantaría volverlo a hacerlo allí porque es la esencia pero no puedo y donde has pensado en que lugar lo vamos a volver a hacer en el parque dorado es un parque agroturístico que no es un parque de pelota es un lugar como campo ok dentro de dorado que ya tiene un lugar habilitado con brea para que la gente pueda estar cómoda estacionamiento además no tengo el problema que allá en la tienda tuve estacionamiento que no fue un problema pero que si había que contar con transportación externa para mover la gente casi 8 minutos hasta el lugar pero la gente se lo disfrutó porque todos los busques lo estaban moviendo tenían música de la loma o tenían videos de la loma y la gente iba cantando ahí me llegaron montones de videos de la gente cantando la música de nosotros la gente se lo disfrutó era como un chinchorreo lo que decimos aquí en Puerto Rico un chinchorreo de camino del parking hasta la loma que chévere y la logística corrió muy bien se acabó el evento una hora 15 minutos se vació el lugar bueno teníamos casi 20 guaguas alquiladas convocaste mucha gente de diferentes países que vinieron la primera pareja que llegó allí fue El Salvador una pareja de personas de algunos 60 años 9 y 30 de la mañana estaban en el portón y yo dije que habría las 12 y ellos estaban allí que querían entrar yo mira no pueden entrar todavía yo tuve que salir mira no pueden entrar todavía hasta las 12 no abrimos el portón y se fueron se estacionaron debajo de un árbol de mango estuvieron porque yo salí en un momento dado y los vi mira que chévere ahora que vas a Salvador seguro te van a ir a ver probablemente sí probablemente sí pero sí fue un momento bien bonito mucha gente de afuera mucha gente de Perú mucha gente de Colombia de Canadá de Alaska hasta fue gente me imagino de Alaska en serio sí tú tienes un gran poder de convocatoria amén amén hemos logrado cosas bonitas de verdad que jamás pero jamás pasó por mi mente lo que se ha logrado con sesiones de telaloma porque para mí era un hobby para mí era vamos a hacer algo vamos a divertir saca la cámara y vamos a grabar ahí y saca la cámara es que hicimos el producto de tan buena calidad desde el principio mira hay una anécdota el primer el primer y segundo episodio que fue el de Gilberto cuando yo termino de grabar Gilberto yo literalmente desmontaba mi estudio de grabaciones que no es un estudio grande es un estudio pequeño pero yo sacaba equipos que no se deben sacar a la calle para ponerlo allí yo grababa con un generador de 5 kilos que eso se puede dañar o tirarte un sobrevoltaje dañarte todo así grabamos los primeros 4 episodios casi 5 en lo que se pudo poner luz eléctrica allí wow y yo recuerdo bajar esa segunda noche para el de Gilberto y yo no tuve la paciencia de esperar el otro día yo me fui monté otra vez abrí me puse el audífono y yo empiezo a escuchar a Gilberto a escuchar la guitarra por canales para empezar a buscarle un poquito de ecualización yo decía ¿qué es esto? o sea lo que nosotros hemos logrado hacer y éramos ¿qué? eran como 8 canales porque era Gilberto una conga guitarra y sí él estaba tocando bongo creo una cosa bien sencilla entonces todos teníamos la misma salida de audio por Inears todo el mundo escuchaba lo mismo si te escuchabas bien y si no pues resuelve como puedas que loco y hoy día no hoy día ya bueno hace poco acabo de comprar otra consola nueva para tener repuesto porque dije y si un día esto grabando esa consola se da ¿qué hacemos? ¿cómo yo resuelvo a las 9, 10 de la noche lo que yo consigo un sonidista que me pueda prestar una consola se retrasa y dije eso no va a pasar claro vamos a comprar una nueva y ahí está la nueva ya una encaja y la otra qué bueno no puedo correrme chance qué chévere qué chévere sí te iba a preguntar los los tu canal de YouTube es solamente tuyo el canal el canal es mío pero obviamente todo lo que trabajamos ahí es en asociación con Gabriel Tramo que es el productor pero el canal es mío ¿y los views te dejan mucha plata? el tema de los views todo esto tiene copyrights lo que es la música claro entonces una vez tú subes el contenido casi nada te deja monetizar porque porque los temas son cosas mías o de algún compositor que por ejemplo no tenga un publicist que se encargue de reclamar y bueno pues llegan pero si yo pudiera monetizar por todo el contenido que está ahí el cuento fuera otro sí porque la gente se puede hacer películas porque tú entras a tu canal millón diez millones ¿cuál es lo que el programa que más views ha tenido? no lo recuerdo porque hace tiempo que no los veo casualmente ayer me preguntaron pero pues sí recuerdo que habían cosas de treinta y dos millones yo creo que ya sobrepasamos eso hace rato nada más el contar con medio millón de suscriptores ya eso para mí es como que medio millón de suscriptores eso no lo tiene cualquiera treinta y dos millones es como la población de Perú es como que cada persona haya visto el canal de todo un país y de hecho las veces que eso no cuenta porque si nos sentamos aquí todos nosotros a verlos en uno nada más claro en un solo televisor cada uno si fuera de esa manera el montón de gente que no está suscrito al canal porque no tienen una cuenta de Gmail porque tienes que tener una cuenta de Gmail para poder suscribirte tienen que suscribirse tienen que suscribirse abre una cuenta de Gmail suscríbase y ahí mire a ver si nos llega la placa grande del millón ¿no la tienes todavía? tengo la de los 250 mil ah ok 100 o 100 mil ya no recuerdo creo que era de 100 mil los primeros 100 mil ahora se supone que se pide la del medio millón oh wow preguntas así rápidas para terminar ¿te gustan los duelos de soneros? me gusta verlos escucharlos ser parte no me metería en ninguno en la jamada de la vida no porque yo reconozco mis límites y no te puedo decir que no tenga la habilidad de improvisar pero se me pueden acabar las balas muy pronto y para eso hay que hacer ah ok eso déjaselo de mi generación déjaselo a Wilito déjaselo a Keivan que esos son ya expertos en eso si nos juntamos y hay que empezar a sonar claro que voy a voy a meter par de puños no me voy a quedar quieto claro pero yo no me considero un sonero yo simplemente soy un atrevido de esto para para no no quedarme con esta interrogante los temas los de la cañona que tú le llamas que son composiciones tuyas ¿verdad? y los arreglos los haces en conjunto con Carlitos García algunos creo que un par los ha hecho a Carlos porque inicialmente me ayudaba otro arreglista Carlos Cardona de hecho el que se hizo para hacer band de florentino me lo arregló Frankie Suárez pero así como que el que pueda en el momento porque como es básicamente bastante espontáneo mira tú puedes arreglarme esto para mañana así no para pasar mañana pues dale y se lo envío hazme la maqueta preparan yo canto eso en mi casa me envían una pista yo lo canto en mi casa y se lo envío en tus características escucha esto aprendete la melodía y yo te pongo la letra allí ok nos vemos en el show la letra en la pantalla que tienes el pronter allí le ponemos el pronter ellos pueden ver la letra pero como quieras interesante que lo puedan hacer obvio porque no todo el mundo tiene esa habilidad claro de hecho hay mucha gente que me pregunta como tú te sabes tantas canciones no hermano yo no escucho tantas canciones hay un teleprompter ahí claro hay muchas cosas o sea hay cosas que yo las conozco pero pues tengo que mirar aunque sea la primera línea para seguir cantando el reto porque hay cosas que no este cerebro no va para tanto ya son 44 años así que no va para tanto ¿44? sí señor no parece sí y hay artistas que te han dicho no yo no voy a cantar un tema así de un día para otro no mejor no hay que hacerlo no hay que hacerlo así ¿todos te han dicho ok? ¿todos te han dicho que sí? mira todos han dicho que sí el único que me dijo que no no llegó a la loma no fue así que no importó así tal cual sí no 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 este Dayo para la próxima que próxima va a ver si te vas a abrir a la loma una vez exacto y como quiera no llegó exacto exacto aquí de la isla ¿a qué cantante cantante nuevo joven le ves con más proyección? ya que tú tienes años y experiencia en el negocio brother aquí en Puerto Rico hay demasiados cantantes ahora mismo hay muchísimos sí cada uno tiene algo diferente es que sería difícil y sería injusto de mi parte decir este tiene más que este otro pero te puedo mencionar por encima los que están más en el ojo público porque están en la calle tocando por sus cualidades vocales por lo que hacen pero bueno te cuento por ejemplo está Carlitos García que trabaja conmigo que está ahí en mi mano derecha te cuento que por ejemplo está en Huilito haciendo escantes por ahí también haciendo ruido que Iván que es otro acá esto en buena en buena ley decimos es un retardado porque ese tipo tiene una mente para improvisar que yo quisiera tener así de la que él tiene este déjame ver aquí hay un montón brother un chomaquito que está haciendo un muy buen trabajo también se llama Jorge Adiel no sé si sabes cuál es Jorge Adiel hace un trabajo excepcional también este obviamente tiene una esquina diferente yo creo que a todo el mundo él se fue como por la esquina del bailador en lo que está haciendo y a mí me encanta lo que está haciendo él este hay mucha gente estuvo con Pete Periñón creo estuvo con Pete claro hay mucha gente de las muchachas hay mucha fémina cantando en Puerto Rico también no crees que solamente en Perú ok porque ya teníamos a una Michelle Brava que venía hace rato haciendo sus cosas ahora mismo está Lorna Marcano que es la hermana de Pedrito Marcano el trompetito de Gilberto y David Marcano está haciendo un proyectazo homenaje a Celia Coru impresionante como canta esa negra como le decimos acá este una a quien le tengo mucho cariño que está haciendo un concepto también homenaje a Mirta Silva no sé si conoces quién es a Mirta Silva Carla Marie también está haciendo un muy buen trabajo pero trabajo de calidad creo que va a estar en el día nacional no Carla Marie no estoy seguro no recuerdo hay una muchacha que va a cantar ella tiene el pelo coloradito no sé si es ella probablemente bueno esta Carla se me pueden quedar un montón perdón los que no digo Moa Rivera Cristian Alicea esos son los que están más en el ojo público porque ellos tienen gente detrás de ellos trabajándolo claro yo estoy hablando de los que están aquí a pico y pala solito en Puerto Rico claro esa es la diferencia eso es lo que la gente a lo mejor no sabe acabas de mencionar a Moa acabas de mencionar a Cristian hay que mencionar a un Luis Vázquez son gente que Luis Figueroa Figueroa sí ellos han tenido la bendición de que han tenido gente que han creído en ellos y han podido trabajar su carrera los demás y me incluyo hemos trabajado arrancándonos las suyas en el piso y así es y así es este más complicado sí bueno imagínate no tienes el conocimiento de muchas cosas todavía el sol de hoy ayer yo estaba aprendiendo cosas que yo no sabía y me estaban explicando y yo metimos las patas ya está mal hecho de conocimiento de cosas de copyrights de qué sé yo regalías de cómo subirlo cosas que uno no entiende obviamente nosotros no tenemos la manera de distribuir nuestra música de la manera en la que la puede hacer una multinacional un Sony o una compañía o gente que se ha dedicado a esto hay mucha gente que trabaja por independiente pero trabajo para Sony trabajo para que y saben hacer ese trabajo y bueno pues le pagan claro pero a veces si te soy honesto y esto puede caer pesado yo he llamado personas que sé que hacen este trabajo para trabajar con ellos y no quieren trabajar contigo y yo no les he dicho que me trabajen gratis claro dime cuánto cuesta tu trabajo y esto es lo que yo quiero promocionar este es mi disco sí te han dicho que no está bien y eso por qué no lo sé no tengo respuesta hace poco le pregunté a alguien por qué esta persona me habrá dicho que no me dice es así es con quien él quiera nada más wow qué raro o sea que no me lo han hecho a mí nada más claro es con la persona que quieren entonces pues son como no piedras son peñones que están en el camino que no te dejan llegar y yo creo que eso cuando sesión antes de la loma yo empiezo a hacerlo yo siempre dije esta va a ser mi plataforma para que la gente me conozca aquí es que yo voy a enseñar a la gente quién es Norberto quién es el que canta quién es el que produce quién es el que escribe quién es el que hace el ridículo pero la gente me va a ver aquí si yo no lo puedo lograr porque no tengo una compañía que lo haga yo hago lo mismo ya lo lograste ya lo lograste ahora queda pendiente el viaje a El Salvador ¿a dónde te vas también con concesiones? vamos para concesiones antes de la loma ahora para Kissimmee Orlando vamos a estar el 1 de junio luego nos vamos para se supone que no lo diga porque todavía no ha salido pero bueno vamos para Miami también tenemos un viaje pendiente para Texas y de ahí regresamos aquí a Puerto Rico porque tenemos un concierto mío que ya estamos trabajando también que este bolero y salsa es un concierto que hice el año pasado que vamos a lanzar nuevamente este año en una sala de mundo de aquí en Puerto Rico y luego de eso ya empezamos a trabajar para el concierto de octubre wow así que digo y en medio de todo eso las presentaciones que están por ahí aquí y en Puerto Rico también así que hay cositas para trabajar chévere tenemos que ir a Perú te comprometo pero por favor sí y yo me comprometo a si no si no podemos ir a Perú yo traigo a Evayón para oh pues vamos a hacerlo de una quieres saber una cosa el país número uno que consume sesiones de la loma de YouTube es Perú sí es Perú ah qué bueno y segundo está México esos son mis dos países número uno en serio sí señor te puedo enseñar eso en el teléfono ahorita para que lo veas y uno Perú dos México y aquí Puerto Rico está aparte que Puerto Rico es así de pequeño versus pero Puerto Rico está como en el seis ok Puerto Rico está como en el seis porque por ahí viene Ecuador todo eso cambia pero Perú siempre ha estado uno y dos uno y dos siempre siempre Ecuador creo que Estados Unidos Chile y Puerto Rico por ahí pero tú tú no tienes contrato con nadie por ejemplo tú sí podías viajar conmigo a cantar claro y armamos una banda ya bueno lo que pasa es que yo estoy todo lo que estoy trabajando es con mi orquesta ok todo lo que estamos haciendo fuera aquí fuera de Puerto Rico ya logramos hacer un concepto una marca de lo que es mi espectáculo y para serte honesto no estoy haciendo trabajos que no sean con la orquesta oye por más buenísima que sea la orquesta siempre hay cosas que tu orquesta ya tiene sí puede ser la que sea el sonido el sonido puede ser la que sea número uno hasta la confianza porque ya yo me trepo a cantar y ya yo sé que si Carlitos está dirigiendo él sabe cuando yo termino cuando quiero alargar una canción todo ocurre y cuando tú te topas con otra orquesta es como que ok el dolor de cabeza de qué va a pasar serán buenos o sea oye nosotros nos topamos con el EG2 con orquesta que hubo canciones que nunca encontraron el final de la canción y hubo que hacerle así yo tengo grabaciones de ese tipo bótalas por favor las tengo y ha pasado en Perú con quitémonos la ropa y con otra pero las tengo ahí en la casa jamás las saques por favor no 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 Norberto quiero agradecerte gracias a ti gracias a ti por este ratito tan bonito hablar conversar un poco de las cosas que hacemos tenemos cosas pendientes así será gracias hermano que esta sea la primera te deseo muchos éxitos te lo mereces gracias gracias a ustedes enamorado de menta locura la que tengo yo así es que me tienes alocado amén